PlayStation 5 presenta Acceso Ilimitado Amigos, tenemos el pase para el acceso ilimitado Estad muy atentos porque lo que vamos a ver hoy Es el mayor crossover de la historia de Internet España Y lo más grande que ha hecho Play en su vida Y le van apareciendo siluetas ¿Quién es este? ¿Lo conocéis? ¿Puede ser que sea DJ Mario? No ¡El DJ Mario le ha acertado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Quién es ese Madacota? ¿Quién es? ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Vaya recorte de mierda me han hecho si parezco medio calvo Que yo tengo más pelo arriba, ¿qué es eso? Y encima de todo sale el emoticono de la suscripción calvo Venga, andate a cagar, bro Eh, gente, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Quién es quien me hace ver este p*** vídeo? A lo mejor es una mierda, no creo ¿Ok? ¿Templo? PlayStation España y Noob Studios presentan la mayor producción de la historia de Play ¡Ahí están los panas! Venga, tío Vamos a probar la Play 5 Bienvenidos a Explodadores, tienes acceso ilimitado Rubius y Mangel son los protagonistas Es como un viaje que comienzan ¿Un viaje a dónde? A la Play Eh, ¿estás viendo esto? ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? Rubius y Mangel actúan bien, eh O sea, fuera coñas ¿Cómo han llegado ahí? No lo sé Lo único que sé es que hay una Play 5 Literalmente ahora mismo conseguirla es esto O sea, no... ¿Qué está? Es muy complicado ¿Esta es? A ver, a ver, a ver Bueno, típico de él Más catering para mí Camarero, por aquí Ok, ok Mangel se queda fuera Rubius se mete dentro de la Play 5 Vaya curro Tiene este vídeo de croma y de 3D Y de animación, eh Mirad esto O sea, realmente Rubius está ahí en un croma Madre mía, chaval La Play 5 por dentro es así, eh Que yo la he abierto Y os lo puedo garantizar Atentos, eh A la cantidad de gente que sale en este vídeo Bueno ¿Cómo va esa velocidad, muchachos? A velocidades óptimas, señor Bien Esto va viendo en popa a todo terabyte Claro que sí, señor ¡Lebro! Llegando a niveles de espectáculo máximo, señor Mi parto la p*** ¿Cómo va esa tasa de transferencia? Un pin bajísimo, señor Carolina ¿Y de Teraflops? ¿Cómo vamos de Teraflops? Superando todos los obstáculos y llegando donde No había llegado nunca ningún jugador, señor Para los que no los conozcáis Son deportistas españoles Muy reconocidos Que no tiene becarios Becarios no Y yo sé, pues es un periodista Que aquí en España es muy famoso Es la hora Llegan los invitados Preparados para disfrutar del espectáculo ¡Sí, señor! ¿Alucinado? ¿Sorprendido? Es normal, Rubius No te preocupes A todos nos sucede Cuando los Teraflops sacan Su verdadero poder Estoy flipando, tío ¿Te ha flipado, no? ¿Notas el hormigueo? Sí Eso, querido amigo Se llama ¡Velocidad! De ejecución Al principio Es raro No tener tiempos de carga Pero luego te acostumbras Y solo te preocupas De disfrutar Increíble Con esa chaqueta de fiesta Estás en el mismísimo motor De Playstation 5 Aquí encontrarás Todas las mejoras Que hacen que este Sea el mejor lugar Para jugar Ahí Es donde se procesa Eso hace que el sistema No se caliente Me aprendí el texto Allí mismo, chicos Me sacaron Esto es un bocata de salchichón A tomar por cura Bienvenido A acceso ilimitado Vas a conocer La Playstation 5 Como nunca antes Ese bocata de salchichón Le dio a alguien en la cara Y no va en coña ¿Estás preparado? Sí ¿Y qué haces aquí? En Playstation 5 Piensas dónde quieres ir Y estarás al instante No me jodas Y ya no está ahí Me parto la p*** Esa ha sido mi actuación Me ha gustado Me ha convencido Yo llegué allí No tenía ni p*** idea De qué decir Me dijeron Tía estas cosas Y yo puedo Lo intentaré Margasol A tomar por culo La estructura del vídeo Es como que Rubius Se mete dentro de la play Y le vamos enseñando Las diferentes partes Y yo soy el maestro De ceremonias Que le introduce Y ahora creo que va A ir visitando Diferentes sitios Ok ¿Y a cuánto dices Que va tu máquina? Pues en Le Mans A más de 350 kilómetros Voy a poner el marco abajo Que molestará menos Pues en una tarde Normal miakaz O dos o tres Como los tuyos ¿Y tú qué? ¿Qué cabalgáis vosotros? ¿Qué tipo de máquinas? No me lo llevo A pasear por las praderas Porque muerde ¿Esos Kratos? No Esta es Melo Vestida de él Y de Delastofas Lucas Ordóñez Yo me acabo de sentar Si esto es un trajín Que es un no Habrá gente que conozcáis Otra que no chicos Porque aparece muchísimos Muchísimas personalidades españolas Cómicos Deportistas De todo Alguien se ha cargado La cosa esta De servir El líquido marrón Que despierta Yo no sé quién habrá sido Igual ha sido el zombie Solo quiero que salga Ampeter Me hace mucha ilusión Ver a Ampeter ¿Zombie malo? Se ha cargado La cafetera buena ¿Que sí? Pero vamos a ver Aloy Esas no son tus flechas Sí He sido yo Es que es el instinto de caza Que no lo puedes reprimir Porque si no Un poco larga esta parte Un poco larga Un poco Un poco larga Seguimos Vale Vamos Esta es Michelle Jenner Michelle Jenner No actriz española Más guapa que Que la play Me hace tanta ilusión Ver a tanta gente En un solo vídeo Junta Te lo juro por Dios Yo tengo ganas De ver esa partida Y todo el rato Refleja lo rápido Que vas a un sitio y otro Una nueva partida De Ratchet & Clank Le me dejo ¿Qué destino le deparará A nuestros héroes La última vez les vimos Cayendo vertiginosamente A través de unos portales Interdimensionales Así creo que era el plató De verdad Hostia Santiago segura Se vieron No me lo puedo creer Atentos Aquí es donde lo grabamos De verdad Pero lo utilizaron Para grabar esta escena Incluso Y aquí había un croma enorme Una pantalla verde Chaval Bueno Atentos 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 Se viene lo mejor Del vídeo ¿Qué onda había tío? Si este trabajo No está bien pagado Pero vamos Vamos a ver Pero que esto No ha sido nada creíble Por favor Pero vamos a ver Esto tiene que ser más épico Tiene que ser Mítico Con más energía Tiene que ser espectacular Que es para la PS5 También es verdad Que del escuadrón Salchichón Ya había pedido al bueno Y me habéis traído Al chiquitajo Yo quería trabajar Para otro director Pero tú has visto eso Que yo no las veía venir Menudo golpe He pegado contra el suelo Santiago Que ser un héroe galáctico No es fácil Sí, sí, sí Ya lo sé Ha mejorado un fin de reactuación Desde el especial Me parto la polla Mira Rubio Esto sabe dónde meterse Más rápido Acción Bueno Acabo de flipar Esto me ha parecido la polla Me habéis traído Al malo del escuadrón Hijo de la gran p*** Oh Dios ¿Qué es esto? Bueno Increíble Grison De la resistencia Esto es una locura ¿Vas a salir broncando? Lo flipas, eh Rubius Lo estás flipando, eh Es que déjame que te dé La bienvenida Al departamento Sensorial de la Playstation 5 Un aplauso para la Playstation 5 A la Federer de las consolas Pues si no era suficiente Te presento el sonido 3D Dale un poquito Grison Dale Oye, si tienes cascos Pasa de un lado a otro, eh Fuera coñas Me parece de coña eso, bro Game over Madre mía Increíble Sabes que dentro de cada Play 5 Hay un Grison dentro Es el acuerdo que habéis llegado, ¿verdad? Sí, a tope de soldaditos Y aparte Déjame ahora que pase Grisoncitos, tú El DualSense La experiencia háptica Te gusta a ti sentir cosas, eh Pues mira el bandido Toma Poco más y se comen la polla ahí Langui y Arcano ¿Cómo? Dos generos de raperos Que te van a hacer unas rimas Con lo que vas a sentir Langui y Arcano Me parto la polla Langui, ¿a qué esperas? A enganchar el mando Y hacer dacoy Libertad de movimientos Jugando voy Jugando voy Sobre la instrumental Porque volando estoy En este mundo sensorial Y te van a llamar murciélago Todos tus amigos Porque ahora vas a poder ver Gracias al sonido Y Arcano Todas las vibraciones Sé que si hubiera tenido Este mando Seguro que mi ex Seguiría conmigo ¡Oh! Todas las experiencias Ápticas buenas Comienzan Es el doblador Es el doblador de Batman ¿Cómo se llama? Serán Juan ¿Sabes quién soy? Eres Batman, ¿no? No, hombre Soy el DualSense Voy a poner a prueba Todos tus sentidos ¿Qué sientes ahora mismo? Pues hace un poco de fresca Rubius todo el vídeo Poniendo caras En plan Hostias Estoy viendo a lo gigantesco Rápido El Batman Eh, que soy el mando Rubius Ni se te ocurra lanzarme A ver ¿Qué sientes ahora? Tiene pinta De ser un arco ¿Sientes la cuerda? Y tanto Parecía de verdad Por un momento, ¿eh? Es como el vídeo Que más te cuenta Todo de la Play Pero de la forma Con famosos Y con ¡Avisada a Alfred o algo! ¡Alfred no está! Se fue a Venidor de vacaciones Con sus colegas Vale Qué cantidad de peña Aparece en el vídeo Bueno ¿Vamos a ello? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿En qué parte? Queda gente por salir, ¿eh? Queda gente Queda gente, sí ¿Ves todo este campo? Antes aquí no había nada Estaba Por programar Los chicos de hoy en día Solo quieren Rock of Consumer Qué mítico Y lo eulogio ¿Tú te acuerdas cuando éramos Polígonos? Ahora es que se te ven Hasta los poros de la piel Es que no, no Recuerdo cuando una ardilla Podía ir de una punta a otra Del mundo Saltando de coloso en coloso Ahora tienen inteligencia artificial Y ya no están Para esas tonterías Oye ¿Juemos a un juego nuevo? Es que te vas a quedar loquísimo Pero bueno Pero claro Pero qué pasada El remake Pero bueno Pero claro Pero qué pasada Pero dale Pero Revenant Ok Bendito sea el sol Uh El remake del Demon's Souls Esto sí que tengo ganas de verlo Pero es que con este sol No veo nada, macho ¡Ojo, Willy! Si me molesta el sol Lo muevo Ah, bueno Willy es el jefe de la play A tomar por culo Aprovecha el bug Sí, rollo chill Atardecer en Ibiza Amanecer en Noruega Anochecer en el desierto ¿Qué te apetece? Esto es increíble Pero ¿Cómo lo estás haciendo? Esto Esto de la tecnología Ray Tracing Esta tecnología está dentro de tu Play 5 Y la luz está viva Escucha ¿Y por qué a ti no te deslumbra? Por favor Ya basta con la bromita Perdón Que se haga la noche Bienvenidos a una nueva partida De PlayStation 5 ¡Ey, Ibai! Aquí es el lugar Donde vas a poder jugar Con todo el mundo Con tu prima Con tu primo Con tu hermano perdido Desde Japón A Murcia Porque con PlayStation 5 Todo es posible Y aquí vamos a jugar Que entre la ruleta Tomar por culo Tranquilo, chaval Ibai haciendo su rol De caster Presentador de p*** madre Y el juego elegido va a ser ¡Ojo! Vamos con ese FIFA ¡Aquí quien viene Aquí viene, quien viene Representing El DJ Mario Espero El crack de Móstoles El abresobres profesional El crack de Móstoles El penalti Me va a hacer ganar Me va a hacer ganar Mi partida DJ Mario de portero Ahora del cable DJ Te lo voy a parar Coque Por mis hermanos Por mi familia Se lo para Se lo para Mario, tío Si es que ya sabía yo Que DJ Mario de portero No estaba bien DJ Mario ha demostrado confianza En su lanzamiento de portería Pero vamos Que DJ Mario no es portero Que grandes, tío Esa yo Jorge Iglesias Jaime Por cierto Rubius no estaba por aquí Ey, ey, ey ¿Estás bien? Estoy flipando, tío Pues ahora Te queda El gran final La fiesta ¿Qué fiesta? No me hagas responder A esa pregunta La gran fiesta Rubius Vale, vale Confía en mí Pero ¿A dónde? La fiesta ¿Qué fiesta? La que tengo aquí Pero no puedes ir Así vestido Toma ya ¿A dónde sacas tú A estas cosas? Tú póntelo Ah, soy un p***o mago Rubius Yo voy volando Se viene Se viene El Tríbaloski Mítico Es un remix De Playstation Ah, bueno Es verdad De cara Todos bailamos Que somos Los que han salido En el vídeo Bueno, bueno Increíble Increíble De verdad Vaya Valdemoro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Toma, Lucas Baile de polígono Nos vamos Claro Yo me acuerdo En el rodaje Que al final Nos decían Vegetta Y sale el altavoz Nos decían a todos Oye, tenéis que hacer un baile Para el final del vídeo Toma ya Ese es mi ídolo Lo es Nos decían a todos En el rodaje Eh, tenéis que bailar Al final Y a mí me daba más miedo Hacer el baile Que la actuación en sí Hemos aparecido dos veces En el vídeo, chicos Al principio y al final Qué honor Aparecer en este Hostia, qué perreo O sea, me ha hecho Toma ya Me parto la p*** Para mí es un honor, eh Aparecer al principio Y al final De la mayor locura Que ha hecho Playstation En su historia, tío Playstation España Toma, DJ Pinchando un poquito Esto es flipante Bueno, yo estoy borracho ¡Eh! Mangel Mira, el Caterino ¿Dónde has estado, tío? ¿Dónde has estado? Esto es como las películas De Avengers Estuvo al final ¿Dónde está la Play 5? Se la llevó un mago No hay stock Sí, así que vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No hay stock Como en toda España He visto al otro Al borde de Inesia He visto a Ratchet ¿El gato? Bueno, no era Ratchet Era Ampiter Ampiter También he visto a un tío Que hacía ruido en el mazo raro Y me da ¡Qué chupapante! Es de... Ya acabamos de... Bravo Por este vídeo, Play Me ha parecido la locura Como se nota que habéis intentado ahí Eh... Decir todas las cosas que tiene la Play 5 Pero bueno, es normal A saber la cantidad de pasta Que se han dejado en hacer ese vídeo La cantidad de famosos Y de edición que tiene eso Así que bravo por Play ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!